NOSOTROS SOMOS UN RUMOR RECONOCIBLE SOLO COMO DEJA VE Miren aquí Y olvidado igual de rápido Somos el secreto mejor guardado de la galaxia Quiero entrar Hace 20 años Borraron los recuerdos de mis padres, pero no los míos No contratamos, reclutamos Pues quiero que me recluten Quiero conocer la verdad del universo Vístete Bienvenido a los hombres de negro ¿Los hombres de negro? No, no empieces Estoy en ello Hay un problema en Londres Agente M, bienvenido a la M y B Hola Aparta tía, deja paso al macho alfa Usted irá con el agente H Vamos, el mundo no se salva solo Yo conduzco Eso debería estar aquí En este país no La colmena es una especie mortal que puede adoptar cualquier forma Incluso la de nuestros agentes Esto es nuevo Necesitamos más artillería, el retrovisor ¿Quieres que haga que se lo lance? Vaya Apunta a los malos y aprieta el gatillo Hay un topo en los hombres de negro H, ¿estás viendo esto? Habrá que echarle pelotas ¡Eh, chaval! ¿Vamos? ¿No habíamos llegado? Písale, Freddy ¿Cómo no? No sabes a quién te enfrentas Protegemos la Tierra Y a todos y todo lo que hay en ella ¡Ha sido alucinante! Nosotros somos los hombres de negro ¿Sugieres que probemos el arma más poderosa de la galaxia por diversión? Aprieta el botón ¿Y si lo agitas un pelín?